El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta... La Voz de Chávez. Buenas noches, compatriotas, pueblo de Venezuela. Estamos aquí nuevamente en La Voz de Chávez, después de la gran victoria del 20 de mayo. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro compatriota, camarada, amigo Jorge Rodríguez. Bienvenido. Gracias, profesor. Gracias, Adán, por invitarme. Ministro de Comunicación e Información, Viceministro de Comunicación, Cultura y Turismo. Sí, correcto. Los Vicepresidentes Sectoriales del Gabinete del Presidente Maduro. Bueno, vamos a comenzar de una vez este programa número 23, Jorge, que hemos denominado, para coincidir plenamente con los mensajes muy importantes que ha estado enviando el presidente Maduro, debate, rectificación y profundización del socialismo. El debate está abierto. Así es. Venimos prácticamente de una reunión, fue transmitida parte de ella por los medios de comunicación, una reunión de la Dirección Nacional del Partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el presidente Maduro, que al mismo tiempo es presidente de nuestro glorioso partido. Se hicieron allí unos anuncios bien importantes, propuestas del presidente que fueron aprobadas inmediatamente, como la conformación de cuatro comisiones para debatir, para investigar, para revisar, para rectificar, donde tengamos que rectificar, el presidente pidiendo, como ya lo había hecho en otras oportunidades, propuestas. Las propuestas del partido, de estas comisiones que ya van a comenzar a trabajar desde mañana mismo, propuestas para la búsqueda de soluciones. Ah, Jorge, qué cosa tan importante, después de la gran victoria del 20 de mayo, este debate que se abre, el diálogo. Bueno, para seguir enrumbados, como lo dijo el presidente también, en una de las líneas estratégicas que lanzó, una de las seis líneas estratégicas, y por eso hemos colocado el nombre al programa, para efectivamente seguir construyendo socialismo. Decimos entonces, para reimpulsar la construcción de socialismo. Así es, Adán, y escuchándote, pensaba que el debate en Venezuela es muy vivo. Muchos de los amigos y compañeros que vienen siempre a visitarnos y a expresar su solidaridad con la revolución bolivariana, con la revolución venezolana, se asombran de la riqueza permanente del debate que esta revolución ha despertado. La primera revolución del siglo XXI cabalga entre la última revolución del siglo XX y la primera revolución del siglo XXI, con unas marcas muy precisas, unas características muy especiales que les dio el comandante Chávez. En primer lugar, es una revolución que accede al poder por las vías democráticas, por las vías del voto. Es una revolución que de inmediato y de manera acelerada le da poder al pueblo de distintas formas, desde la conformación de un libro de todos, de una constitución que tuviera en su seno todos los elementos de participación, que no solamente se refieren al evento electoral, sino también a que es una constitución atravesada, de manera transversal, por distintas formas de participación en lo social, en lo político, en lo económico, sino también en el día a día, en la construcción diaria de este proceso revolucionario. Y tiene que verse la elección del 20 de mayo de esa manera. Un mensaje muy claro, que el pueblo de Venezuela le mandó a todo el interior de la patria venezolana, sino también a todos los países del mundo entero. Venezuela, que es una democracia asediada por factores agresivos que están alineados alrededor del hegemón de un gobierno caracterizado por la supremacía, por el racismo, muchas veces por la ausencia de una cierta cindéresis en el momento de atender los asuntos internacionales, por idas y venidas en cuanto al planteamiento de sus posiciones, con una actitud profundamente agresiva hacia los países que hemos decidido, y a lo que tienen derecho todos los pueblos del mundo, por cierto, a la independencia, a la soberanía, a la autodeterminación. Y estos factores imperiales y sus lacayos, que en el caso del continente americano podría fácilmente ejemplarizarse en el llamado cartel de Lima, estos factores imperiales hicieron una ecuación que les ha funcionado en otras partes del mundo, es la agresión económica, el bloqueo financiero, la instauración de la guerra mediática psicológica, y la guerra económica en forma de manipulación del signo de cambio, robo del papel moneda para generar situaciones de escasez efectiva, etc. Es toda una receta que le ha resultado efectiva en otras partes del mundo, y afortunadamente, digo afortunadamente porque la consecuencia directa, ese resultado es la paz que vivimos en este momento, todas las venezolanas y todos los venezolanos, independientemente del signo político en el que participemos, chocó con la firmeza del pueblo de Venezuela en el momento de defender su democracia, su constitución, su proceso revolucionario, fíjate que hubo todos los intentos por boicotear el proceso electoral, por agredir el proceso electoral. Nosotros somos testigos de excepción, no solamente lo escuchó el presidente Maduro, de propia voz de las personas que fueron presionadas por el encargado de negocio, señor Robinson, ahora afortunadamente historia, pasado en la política venezolana, ex encargado de negocio, y el otro señor Naranjo, escuchamos de muchos personeros de la oposición venezolana, ojalá en algún momento, no lo podemos decir aquí, porque nos lo dijeron en privado, pero con mucha claridad nos dijeron que había una intención clara por parte de estos sectores de la embajada mexicana de impedir que el evento electoral se diera. En primer lugar, boicotearon el acuerdo de diálogo, todavía recuerdo la mesa puesta por el presidente de República Dominicana, De Niro Medina, para ir a firmar un acuerdo que ya estaba completamente establecido, ahí le impidieron por una llamada telefónica a Julio Borges que participara, luego otros factores de la oposición decidieron, dieron un paso adelante para participar en el evento electoral y las presiones fueron brutales, en algún momento Ramos Alup tendrá que reconocer ante la opinión pública cuáles fueron esas presiones a los que fue sometido, pero no solamente Ramos Alup, Henry Falcón fue citado por la embajada norteamericana y también le pidieron que, le exigieron que no participara en el evento electoral, el candidato Javier Bertucci fue también tocado, los dirigentes de los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, Avanzada, Progresista, todos los que estaban en la posición de participar o no, los cuatro gobernadores de Acción Democrática, Tachira, Mérida, Nueva Esparte y Anzuategui, que estaban dispuestos a participar en esas elecciones, pues fueron agredidos, fueron conminados a no participar en el evento electoral, ¿por qué? ¿Qué es lo que esperaban ellos? Pues lo que decían a través de las falsas noticias en las redes sociales, que no iban a participar más de dos millones de personas, que iba a ser una elección con una participación tan baja que les permitiera poner una cuña para deslegitimar la voz del pueblo de Venezuela, y el pueblo habló con una contundencia tremenda. A pesar de que el mismo día de las elecciones, lograron doblegar a uno de los candidatos de la oposición, porque ese suicidio en primavera, como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, del señor Henry Falcón, solamente puede explicarse que aguantó, le aguantó el sufridor, como dice Rómulo Gallegos en Doña Bárbara, le aguantó hasta el mediodía del domingo 20 de mayo, y el domingo 20 de mayo, a pesar de que traíamos una proyección de participación mejor que la que hubo, que fue buena, a pesar de todas las agresiones que antes te mencioné, a pesar de eso, pues sucumbió y se hizo el harakiri al mediodía del 20 de mayo, para que la participación opositora cayera de manera dramática. De todos modos, tuvimos una excelente, una muy buena participación para lo que esperaban los factores imperiales y sus lacayos, tuvimos una voz muy clara, desde el año 47 un candidato a la presidencia, en aquella oportunidad fue Rómulo Gallegos, y en esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro jamás había obtenido un porcentaje como el que obtuvo el presidente Maduro, el 68% del favor del voto de las venezolanas y de los venezolanos, y ahí hay un mensaje muy claro. Hay un mensaje claro. Jorge, ese es un tema muy importante, y como tú lo estás tratando, porque seguramente no conocemos todavía algunos de esos detalles que ustedes, los que estuvieron en la comisión de diálogo, los que tuvieron la oportunidad de hablar directamente, seguramente con algunos de estos candidatos, los conocen, pero no se pueden divulgar en este momento, a lo mejor en algún día los conoceremos, pero es que además el plan es evidente, y tú lo acabas de describir nuevamente, el plan estaba ahí y también tú lo acabas de decir, funcionó, ha funcionado en otros países, en otros sitios donde lo han aplicado, y aquí en Venezuela no les ha funcionado, ¿a qué se debe eso? Yo creo que el pueblo de Venezuela tiene una vacuna tremenda contra los montajes, contra las guerras psicológicas, contra las guerras mediáticas, y me atrevo a incluir la guerra económica, y creo, me atrevo a señalarlo como hipótesis, que hay una característica especial que tiene la revolución bolivariana, y es justo como comenzamos, el gran tramado de participación que en la revolución bolivariana tiene todo el pueblo de Venezuela. Si tú revisas una persona que no esté, digamos, en los círculos políticos de permanente diálogo y de permanente discusión, pues la mayoría de los venezolanos y venezolanas pertenecen a un consejo comunal, los 6 millones y medio de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela están caracterizados, pertenecen a un OVCH, los partidos del gran pueblo patriótico, los movimientos sociales que ahora están agrupados alrededor del movimiento Somos Venezuela, hay un proceso de discusión permanente, y además, yo dudo, Adán, permíteme que te lo diga con cierta inmodestia, pero yo dudo que haya en este continente, y me atrevo a decir en el planeta entero, una democracia más sólida, o con tanta solidez como la democracia venezolana. Yo a veces veo a estos señores del cartel de Lima, que tienen más cara que espalda, yo hoy, por ejemplo, escuchaba a este señor canciller de Brasil decir que nosotros no somos una democracia, a pesar de que hemos participado en 24 procesos electorales, y de esos 24 procesos electorales, hay que decirlo, quienes han demostrado mayor cariz democrático hemos sido los chavistas, porque hemos reconocido los 24 resultados electorales, los 22 en los que hemos ganado, y en los dos eventos electorales en que resultamos desfavorecidos, en cambio estos señores de corbata, como el Julio Borges y el otro, y el vampiro, etc., esos que andan con una corbata por el mundo entero hablando de democracia, sueñan con bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada, que sigan soñando. Entonces uno ve a este señor canciller de Brasil, que es producto de un gobierno que no fue elegido por el pueblo de Brasil. Un canciller golpista, producto de un golpe. Que tienen un rechazo brutal, porque provienen de un golpe de Estado, atreverse a atacar a la democracia venezolana. Uno ve a la señora cancillera de Colombia atacar a la democracia venezolana cuando no se han terminado de enfriar las urnas electorales de la primera vuelta presidencial, y hay más de 87 denuncias en la gran mayoría de los municipios de fraudes masivos en ese evento electoral, porque hay que decirlo todo, el sistema electoral de Colombia es un sistema electoral muy deficiente, es un sistema electoral que promueve el fraude, es un sistema electoral que desfavorece la participación con unas cifras de participación que históricamente son bajas. Entonces se atreve a decir, además cuando el candidato que apoyó su presidente obtuvo, Adán, el 3,6% del registro electoral de Colombia. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que un señor, una cancillera de un país cuyo presidente tiene 4% de popularidad, o en todo caso el 4% de los votos del registro electoral, se atreva a atacar a un presidente que acaba de ser electo con el 35% del registro electoral, con el 68% del total de los votos? Entonces, ese intento de montar la trama de mentiras, o el imperio, por ejemplo, que tiene un presidente que no fue electo por el voto popular, que llegó segundo en la elección presidencial y es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con unas participaciones que generalmente son muy bajas, con un registro electoral que en modo alguno representa la totalidad de la sociedad norteamericana. Bueno, se atreven a agredir la democracia venezolana. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, que la verdad termina imponiéndose. El pueblo de Venezuela cuando escucha a esa gente decir esas cosas que dicen, me dicen, bueno, pero que eso no puede ser verdad, porque yo vivo donde vivo, yo veo lo que veo, yo sé que a pesar de que nuestro proceso tiene fallas, el primero en reconocerlo es el presidente Nicolás Maduro, el primero en que convocó al pueblo un proceso de rectificación, un nuevo comienzo, lo llamó el presidente Maduro desde la campaña electoral, la revolución económica es justamente después de que logramos la paz con la elección constituyente, esta elección del 20 de mayo consolida la paz, le da poder, verdadero poder, o un poder renovado, por decirlo de una manera mejor, un poder renovado del presidente Nicolás Maduro para poder acometer las grandes transformaciones que exige la sociedad venezolana, sobre todo en lo económico. Entonces, termina chocando. Todas estas mentiras chocan con la realidad. ¿Qué país de este continente convoca tanto a elecciones como Venezuela? ¿Qué país de este continente tiene un sistema electoral como el sistema venezolano? Se pusieron a decir, no, mire, que en Colombia hicieron los resultados más rápidos que en Venezuela. Falso. Eso es un exit tol, eso es un conteo rápido, esos son unos señores de unas emisoras de radio y de unas emisoras de televisión que dan el resultado porque el escrutinio real en Colombia, Adán, empezó el martes después de las elecciones. Es decir, todavía no ha culminado el escrutinio de las elecciones en Colombia. En Venezuela, el sistema electoral permite que en menos de hora y media después que cierran los centros de votación ya se tiene una gran cantidad de mesas transmitidas y escrutadas. Aquí en Venezuela, no sé si te acuerdas, tú que ya tienes tus añitos, pero en Venezuela los resultados no los daba el Consejo Supremo Electoral, los daba Benevisión. Así es. Benevisión anunciaba su gesto y decía, ganó Carlos Andrés Pérez, ganó Rafael Calderón, ganó Luis Herrera Campi y el Consejo Supremo Electoral decía amén. Eran los sistemas o era para nosotros en aquella Cuarta República, para los venezolanos, la venezolana, el sistema democrático, entre comillas, burgués, parecido a lo que sucede todavía en países como Colombia, los hermanos colombianos y colombianas, que también en algún momento y ojalá que más temprano que tarde, salgan de esas dictaduras disfrazadas en la que están. Vamos a ir un momento al corte y ya regresamos con este, su programa, La Voz de Chávez. Continúa La Voz de Chávez Nosotros venimos de allí, de las montañas de Humo Caro, de Arginino Navaldón, de su corazón y brazo, y allí venimos nosotros, nosotros venimos del Caracazo, nosotros somos los del 4 de febrero de 1992, nosotros somos los del 27 de noviembre de 1992, y aquí estamos, y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea, y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y bolivariano del siglo XXI. Seguimos con La Voz de Chávez, Jorge, quisimos traer este video del camarada comandante eterno para el debate, y por supuesto se relaciona con lo que ya conversábamos en el primer segmento, pero fundamentalmente dos puntos, Jorge, primero para que nunca olvidemos de dónde venimos, como dijo Chávez allí, somos los del 4 de febrero, los del 27 de noviembre, pero también sabemos, somos los bolivarianos, somos los que venimos de ya de 200 años y más de lucha, somos los hijos de Huaycaipuro, y en esta coyuntura, como lo dijo Chávez, ese fue el discurso de Chávez después de ganar las elecciones de 2012, totalmente vigente ahora, hay que seguirlo diciendo, Jorge, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, que no hay imperio por más grande que sea que pueda con nosotros, y lo hemos demostrado. Lo demostramos en el 2012 y lo acabamos de demostrar las victorias de 2017 y esta gran victoria de 20 de mayo de 2018, ¿no te parece? Fíjate, yo nunca dejo de estremecerme, no solamente por la inmensa fuerza de nuestro gran líder, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, sino cuán visionaria, siempre fueron sus palabras hasta el punto de que en la noche de los tiempos futuros siempre estará la voz de Chávez, yo viéndolo ahí, yo recuerdo muy bien con muchísimo detalle lo que fue esa noche, lo que fue toda esa campaña electoral que culminó en ese proceso de sabaneta para Miraflores, que fue un verdadero torbellino, un verdadero huracán que se levantó desde el sitio natal, desde el pueblito natal de nuestro comandante, de ustedes, y cómo se levantó esos últimos días de remate cuando además el enemigo recurrió a campañas llenas de basura, tenía un asesor que en campaña sucia que se encargó de sembrar toda una cantidad de tergiversaciones, de utilizar incluso la situación de salud de nuestro comandante para atacar la campaña electoral y el planteamiento de Chávez fue crecerse junto a su pueblo como un gigante y culminar esa campaña electoral de la manera heroica como lo hizo, pero yo lo escuchaba y yo pensaba y por eso es tan importante este tipo de programa y este programa que tú tienes y el trabajo que tú haces en la fundación para preservar la memoria de nuestro comandante eterno, yo pensaba en nuestros tataranietos y en nuestras generaciones futuras, en 100 años, en 80 años, cómo la voz de Chávez sin duda alguna va a seguir marcando el ritmo, tú tomas eso que dijo Chávez ese 7 de octubre del 2012 y lo colocas en la noche del 20 de mayo y es idéntico a lo que dijo el presidente Maduro en la celebración de la victoria en ese mismo espacio de Miraflores cuando recibió al pueblo para anunciar la épica victoria del pueblo de Venezuela y creo que allí está también la explicación de la capacidad de nuestro pueblo para resistir a cualquier tipo de agresiones. Cómo a pesar de que eventualmente la agresión pueda confundir a sectores de la población o pueda atacar o pueda dejar víctimas de la guerra económica o de la guerra psicológica aunque todo hay que decirlo las principales víctimas de la guerra psicológica son precisamente estas personas muchas personas de Venezuela que votaron o que están de acuerdo con los postulados de la oposición y ahora ven como lo que les han dejado desde ese aliento tristeza angustia amargura porque ese fue el caldo de cultivo que las recetas de la derecha impusieron a un sector de la población sobre todo al sector de la población que los apoya pero vemos como el pueblo de Venezuela nunca más va a tolerar ningún tipo de injerencia ningún tipo de ejida uno ve como hay gobiernos de países estoy seguro que los pueblos no pero hay gobiernos de países que se subyugan a la voz del hegemón imperial de este continente y uno dice pero como es posible como es posible que sean tan arrastrados como es posible que sean tan rastreros como es posible que no tengan su propia voz como es posible que le impongan de manera grosera porque ni siquiera es con cortesía que se le imponen se le imponen de manera grosera como es posible que una basura como Luis Almagro provenga de un país con una tradición democrática como Uruguay como es posible que haya sido tan cobarde tan traidor a todas las cosas que prometió y que ahora se convierta en un simple títere desechable del imperialismo norteamericano pues eso es completamente impensable en Venezuela es completamente impensable que estos factores que ya están completamente abandonados incluso por sus propios seguidores porque ¿por qué crees tú que Julio Borges no viene a Venezuela? porque su propia gente le va a empezar a decir que es un cobarde su propia gente le va a empezar a decir que es un miserable su propia gente le va a empezar a decir mire yo a pesar de que voto por la oposición yo no estoy de acuerdo que hay una agresión militar contra Venezuela yo no estoy de acuerdo que tú bloquees los recursos o que tú pidas que se bloqueen los recursos que necesitamos para comprar alimento para comprar medicina es decir cómo hay un contraste tremendo entre la voz de Chávez y esta voz rastrera de estos sectores que promueven una agresión sería interesante que estoy seguro de eso en el futuro los descendientes de los chavistas y los chavistas del futuro van a decir ¿a quién se quiere parecer? yo me quiero parecer a Hugo Chávez pero tú le preguntarías a un opositor actual si se quiere parecer a Julio Borges y te va a decir Sape Gato ni por el Carrizo ni por el Carrizo mira Jorge y ahí es donde entonces tenemos que reconociendo el gran valor de nuestro pueblo de ese pueblo que salió a votar a pesar de todas las dificultades como tú lo decías en el primer segmento hay que tener en cuenta también la fuerza el liderazgo de Chávez eso que alguna gente llama el chavismo duro ese pueblo que salió el 20 de mayo a mostrar lo que quiere que es seguir en paz construyendo socialismo sin ninguna duda todos los que votamos por el hijo de Chávez por Nicolás Maduro sin duda que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el legado del comandante Chávez seguimos respetando seguimos el camino de ese liderazgo es así y primero hay varias conclusiones muy interesantes la primera es que el chavismo duro cada vez somos más millones porque más de 6 millones y medio de personas expresaron su determinación de apoyar la propuesta que estaba haciendo el presidente Maduro de defensa de la revolución el bloque crece y se endurece no solo eso sino que hay otra cosa que es importante y es que estamos notando que cada vez más mujeres y jóvenes empiezan a votar por el presidente Nicolás Maduro empiezan a apoyar las propuestas del chavismo es cierto que el presidente Maduro le da una especial atención a las mujeres a través del pacto humanizado hogares de la patria de todas las políticas relacionadas con la mujer de protección a la mujer que en el caso de la familia venezolana tú vienes de una familia así yo vengo de una familia así es la mujer la columna vertebral de la evolución social de Venezuela y con los jóvenes el plan Chamba Juvenil mientras en otros países los jóvenes son sometidos o al desempleo o al ignominio al desempleo o al trabajo esclavo como es el caso de España que aprobó una ley para promover el trabajo esclavo entre los jóvenes en Venezuela se protege los primeros empleos de nuestras y nuestros jóvenes eso es otro elemento muy importante es decir si estamos notando que hay una incorporación cada vez mayor de la juventud y de nuestras mujeres en este proceso revolucionario que es democrático que es pacífico que es electoral y que sobre todo es profundamente transformador a pesar de su carácter electoral y democrático no anda con corta pisa en el momento de ir a la raíz de los asuntos de Venezuela quiere decir que hay mucha tela que cortar en el futuro respecto a la revolución bolivariana y que hay muchos más proyectos a consolidar porque la juventud y nuestras mujeres siempre estuvo como la premisa de que no por los chavistas votan principalmente hombres entre más de tercera cuarta década de la vida eso no es así ahora hemos notado una mayor incorporación de la juventud y tenemos muchas cosas que decirle a esta a esta juventud respecto a lo que fue el pensamiento de Chávez y además el desarrollo de ese pensamiento es uno de los trabajos que nos ha encomendado el presidente Maduro sin ninguna duda en una de las comisiones donde vamos a comenzar a revisar a comparar a elaborar propuestas me refiero a los documentos originales del partido para seguir formando integralmente a nuestro pueblo y fundamental el trabajo con la juventud recordemos que estamos en la voz de Chávez para el debate la rectificación y el reimpulso del socialismo y por ello estamos posicionando la etiqueta numeral reimpulsando el socialismo y vamos Jorge a oír nuevamente al comandante Chávez a ver que nos dice Chávez respecto al reimpulso del socialismo no va a llegar el socialismo de manera como se llama inevitable eso no está escrito no el capitalismo como si llegó así nadie lo planificó el socialismo requiere planificación requiere un método científico de planificación y luego de activación de los planes de seguimiento del proceso de evaluación de resultados tempranos y otros más allá de crítica y autocrítica de revisión permanente y de rectificación y de reimpulso es un proceso pues científico nada fácil pero es posible y aquí nosotros lo tenemos que demostrar nosotros tenemos que demostrarle al mundo que el socialismo en Venezuela es posible y que bueno en otros lugares también será posible yo recuerdo aquellos años 80 los 70 y los 80 y también los 90 Maracay 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 y todas las discusiones que dábamos allí en el cuartel Páez escondido por allá o allá en el San Jacinto o por allá en Villa de Cura o por allá X discutíamos las raíces del movimiento bolivariano revolucionario yo quiero colocar eso de nuevo en la mesa del partido las tres raíces el árbol de las tres raíces a veces eso se nos ha venido como quedando por ahí las raíces ideológicas propias Simón Bolívar Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora eso no le quita valor a ninguna otra raíz o corriente o como se llame del pensamiento revolucionario venezolano latinoamericano o universal de todos los tiempos no Jorge con ese video de nuestro querido comandante eterno podríamos durar varias horas aquí conversando verdad pero bueno tu comentario al respecto de Chávez en Maracay en el 2011 un encuentro con las patrullas del partido socialista de unidad de Venezuela precisamente podemos decir de manera similar hoy no fue con las patrullas pero fue con la dirección nacional del partido que se reunió el presidente Nicolás Maduro y algunas de las cosas de los conceptos que acaba de emitir el comandante eterno en el video nos los decía hoy el presidente Maduro correcto incluso en la conformación de estas cuatro comisiones que van a ser no solamente preparatorias sino que ya el congreso está decretado a partir del día de hoy porque así son el desarrollo del carácter participativo de nuestro partido el debate desde las catatumbas del pueblo hasta el último rincón y hasta la última de las UVC y luego todas las nuevas propuestas organizativas pero viendo eso de las tres raíces que se ha convertido ya como un pilar de nuestro pensamiento de nuestro partido y de los chavistas se me ocurre decir bueno sí es el árbol de las tres raíces el fruto de ese árbol es Chávez así es Chávez como como impulsor de esta propuesta de revolución tan novedosa que irrumpió en este planeta a inicios del siglo XXI no es el fruto de las tres raíces de Bolívar de Zamora de Simón Rodríguez y quizás me atrevo a decir lo que es esa fruta la semilla de esa fruta que es Chávez se convierte en una raíz también entonces ya nosotros podemos ir en nuestro morral con las cuatro raíces que son Bolívar Zamora Rodríguez y Chávez porque Chávez lo decía el presidente Maduro hoy en intervención en la dirección nacional del partido el chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI así como Bolívar impulsó una revolución armada que significó expulsar de la tierra americana al imperio norteamericano Chávez ha significado por vía de la revolución pacífica y democrática y de una propuesta revolucionaria la propuesta de un mundo multipolar la necesidad de salirnos de las égidas de los imperios norteamericanos ¿quién podía pensar que de Venezuela que fue uno de los países más sometidos a la acción imperial desde el primer reventón de petróleo a comienzos del siglo XX hasta el año 98 que resulta Chávez triunfador en las elecciones presidenciales ¿quién iba a pensar que sería Venezuela quien daría un ejemplo al mundo en cuanto a cómo plantarse frente al imperio y con Venezuela está pasando con la Venezuela actual está pasando lo mismo que pasaba con la Venezuela de nuestro libertador Simón Bolívar cómo fue agredido por no solamente por las oligarquías que empezaban a notar que la revolución bolivariana podía generar una agresión a sus propios intereses sino la doctrina Monroe se instala se instaura precisamente para tratar de detener al libertador Simón Bolívar y a mí me pareció que estaba revisando algunas cosas recientemente Adán y cuando veía algunos países diciendo algunos gobiernos diciendo no vamos a reconocer ese evento electoral porque no nos da la gana recuerdo que España se negaba a reconocer la independencia de Venezuela creo que pasaron 45, 46 años después de después de la batalla de Carabobo para que reconocieran la independencia de Venezuela y hay una carta del libertador muy interesante que el libertador les dice a un enviado del rey de España dice si la España no reconoce la independencia de América estoy pensando en enviar tropas poco más o menos decía así enviar tropas a La Habana y a Puerto Rico para liberarla así es es decir que el pensamiento chavista no se puede ser chavista sin que tengamos que nutrirnos del bolivarianismo es decir del afán de la liberación de todo el continente americano del pensamiento de Zamora sobre todo en lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra con la necesidad de profundizar en la independencia que fue traicionada en 1830 y con el pensamiento de Simón Rodríguez que también se proyecta en el tiempo a través de la conformación de un ser nuevo de un ser humano nuevo el ser americano y quisiera un comentario Jorge que te lo voy a pedir para después del corte tenemos que ir a un corte rápido un comentario sobre la otra parte del video del discurso de Chávez allí con las patrullas del PSUV sobre que me parece a mí particularmente muy muy importante para este debate para ir a las catacumbas del pueblo con nuestro congreso que no es fácil construir socialismo que nosotros vamos a seguir insistiendo y dice Chávez allí claramente vamos a demostrar que es posible pero el socialismo no cae del cielo hay que planificarlo es científico al regresar del corte quiero un comentario tuyo al respecto ya regresamos continúa la voz de Chávez bueno continuamos con el debate la rectificación y el reimpulso del socialismo estamos posicionando la etiqueta numeral reimpulsando el socialismo el comentario que te pedía Jorge por favor si es muy importante porque para Chávez el socialismo no era solamente un evento nominal más bien él siempre se alejaba de lo nominal hay dos anécdotas que muchos hemos compartido en varias oportunidades una que Chávez siempre decía porque hay que poner al socialista a una arepera o socialista a un banco a una autopista una avenida acaso eso lo hace socialista cuando realmente hay toda una construcción teórica y práctica que también hoy el presidente Maduro hablaba mucho de eso de la necesidad no solamente de una teoría revolucionaria porque hay muchos teóricos de la revolución estarás de acuerdo conmigo hay muchas personas que creen que han descubierto la cuadratura del círculo pero en el momento de la práctica aparecen otras dificultades otros obstáculos otros problemas que tienen que ser resueltos Lenin hablaba mucho de eso de la práctica revolucionaria que por per se podía resolver algunos de los problemas que los teóricos no habían podido abordar adecuadamente entonces la nominalidad del socialismo no solamente no implica la construcción del socialismo sino que tranquiliza a algunos burócratas que dicen no bueno aquí ya le pusimos un nombre socialista a un escritorio a una cartelera y a dos o tres proyectos los reformistas disfrutan con eso no pero por muchísimo bueno y tantos partidos que seamos socialistas y son cualquier cosa menos eso me refiero a que se yo a partir de otros países que el más de aquí exacto el más etcétera y el otro y el otro elemento era que lo recuerdo muy bien cada vez que un ministro un gobernador un alcalde le presentaba una propuesta al comandante Chávez siempre preguntaba ¿dónde está el socialismo en esto? ¿dónde está la construcción del socialismo? porque como bien decía Chávez allí no se va a construir solo otro tanto decía el presidente el presidente Maduro en su intervención hoy en la dirección nacional si no tenemos presente el socialismo como nuestra propuesta humana para anteponer a la depredación del capitalismo pues el capitalismo siempre va a imponer su digamos su su carácter zombie Maduro hablaba del carácter zombie del capitalismo que es lo mismo que Chávez mencionaba mucho sobre la tesis Gramsciana del capitalismo que no termina de morir lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer que no termina de imponerse si algo a caracterizar la revolución bolivariana es el inmenso ímpetu para que esta nueva forma de relaciones sociales implícita en el socialismo termine de imponerse pero donde siempre existen las rémoras del pasado capitalista que tiene fuerza no se puede negar que tiene que tiene una intensidad en el momento de imponer sus garras a una sociedad afortunadamente y con toda la dificultad que eso implica nosotros insistimos en la construcción de una propuesta socialista de no solamente de gobierno sino de relaciones humanas de relaciones de la sociedad venezolana en un ámbito que deba ser democrático que deba ser pacífico que implique el carácter electoral de nuestra de nuestra revolución cosa que además es buena creo yo yo creo que le hemos mostrado al mundo que no solamente por las armas se puede acceder al poder para promover transformaciones profundas los chavistas hemos ido a 24 elecciones desde el año 99 hasta la fecha y jamás hemos abandonado el carácter radical de nuestra revolución el carácter de raíz que persigue la revolución bolivariana y es precisamente el hecho de haber por insistencia de Chávez recuerdo bastante eso también después que salió de la cárcel de la dignidad sobre todo el recorrido por el país y preguntándose él preguntándonos todos como pueblo y ahora qué vamos a hacer esa decisión histórica de tomar la vía electoral para acceder al poder y realizar como tú decías las transformaciones profundas y esa transformación profunda es construir el socialismo socialismo bolivariano nuestro socialismo que también es muy robinsoniano no estamos inventando o copiando modelos estamos construyendo haciendo grandes esfuerzos por construir nuestro socialismo por eso es que estamos entonces numeral reimpulsando el socialismo vamos a oír nuevamente a Chávez Jorge y pueblo de Venezuela todos debemos ser profundamente críticos y esta es una buena oportunidad para incrementar la autocrítica se cometieron errores y hay que reconocerlo no podemos cubrirlo con el manto del olvido no podemos cubrirlo con una actitud triunfalista irresponsable una revolución tiene que aferrarse a los pobres a los más necesitados a su drama a su dolor a su amor y a su esperanza no podemos dejarnos secuestrar por las comodidades del palacio del despacho del aire acondicionado del carro con aire acondicionado de la vida burguesa debe ser hacia dentro de nosotros mismos implacable porque es muy grande nuestra responsabilidad nosotros no podemos fallarle a la historia y a la esperanza de un pueblo por eso yo digo las tres R al cuadrado no son solo eso tiene un sentido todo lo que no lo he explicado revisión rectificación y reimpulso pero por qué al cuadrado porque dentro de esas tres R hay otras R o más allá de ellas hay otras recuperar 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 repolarizar repolitizar la fórmula de ahora es tres R al cuadrado tendremos que despejarla pero nosotros seguiremos venciendo ahí está correcto totalmente vigente y además el carácter permanente de revisión yo creo que la R que Chávez ha utilizado era el de la revisión era el de a través del constructo teórico de la revolución bolivariana que él expuso siempre muy bien al pueblo aplicarlo en la realidad que es una cosa que a veces le falta a algunos de los teóricos del socialismo y a los teóricos de la revolución que bueno que a veces hacen unas construcciones que en el libro y en el papel suenan como muy interesantes pero cuando vas al examen de la realidad te encuentras con no pocas dificultades para la aplicación de esa teoría una cosa interesantísima en el caso de Chávez era que él llevaba la propuesta a la realidad al ensayo veía el resultado social de ese ensayo y eventualmente le permitía alrededor de eso revisar por eso creo yo que eso explica por qué a pesar de que sin duda hubo desviaciones de algunos compañeros o hubo malas interpretaciones de lo que es la verdadera propuesta socialista de Hugo Chávez pero siempre hubo una columna vertebral de acción y esa acción tenía que ver con construcción teórica ensayo en la realidad y luego revisión de esa construcción si tú revisas las palabras del presidente Maduro el día de hoy en la dirección nacional del partido tienen el mismo cariz el cariz es bueno estamos ahorita frente a un mensaje poderosísimo que ha dado el pueblo de Venezuela el 20 de mayo es un mensaje muy claro de apoyo y de apoyo a la revolución bolivariana pero también de revisión de muchas de las consecuencias por ejemplo de la guerra económica ¿cómo vamos a atender lo que Maduro ha llamado las víctimas de la guerra económica las víctimas de la guerra de la guerra psicológica la revolución económica el nuevo comienzo todo el proceso de reunificación del país de reconciliación del país porque está completamente claro que estos factores dirigentes de la derecha venezolana que llamaron a sus seguidores a la violencia al odio a la destrucción ya los abandonaron ya no están aquí ya no existen ya viven en Bogotá viven en Nueva York están en Washington Miami están en Costa Rica a veces se van a República Dominicana porque de día están en los spas y en las noches no te puedo decir dónde están pero esa es la actual vida de los de los dirigentes de la extinta ahí hay un pueblo que lo siguió hay un pueblo que votó por ello y el que estamos obligados también a hacerle un planteamiento en este momento la primera línea de las seis planteadas por el presidente Maduro pasa por bueno vamos a la reunificación de la patria toda vamos a la reunificación del pueblo todo pensando como pensemos diferente o no pero planteándonos que hay cosas en las que en las que confluimos la defensa de la patria la defensa de la paz la defensa de nuestro sistema político social y económico en segundo lugar la revolución económica pasa por eso por una revisión profunda de lo que ha sido nuestra ejecutoría hasta el momento que significa por ejemplo vivir en una revolución con el petróleo a 100 dólares del barril y en este momento en una revolución asediada por el bloqueo financiero y económico por parte del imperio norteamericano esas son interrogantes muy profundas que hay que responder sobre la marcha hay que responder desde la práctica y la revisión de los resultados de esa práctica y efectivamente por eso el título que le colocamos hoy al programa la voz de Chávez porque para poder revisar hay que debatir correcto hay que reconocer errores correcto y para con esos resultados rectificar lo que haya que rectificar y poder seguir avanzando entonces reimpulsando la construcción del socialismo y nos decía Chávez ahí en el video de manera magistral podemos decirlo que las tres R al cuadrado hay que tenerlas presentes siempre porque entonces nosotros quizás o es más común hablar de las tres R como lo estamos diciendo revisión rectificación reimpulso pero dentro de ellas es dialéctica es la dialéctica de Chávez es la dialéctica de nuestro comandante fíjate la primera R de las R al cuadrado recuperación eso es el planteamiento que hace el presidente de Maduro en algunos momentos también él decía Chávez la reunificación que ahí en el video no lo mencionó pero en otros discursos nosotros sabemos que él insistía bastante en eso y como lo dijo allí en esa dialéctica es que dentro de las tres primeras R hay muchas R que hay que considerar porque incluso escuchándolo nuevamente a la luz de la actualidad recuperación sí bueno es la primera línea la primera línea estratégica reconciliación recuperación reunificación pero luego está la repolitización vamos a la política es decir la violencia es lo que es ajeno a lo político la violencia quemar a una persona viva por su color de piel no tiene nada que ver con la política tiene que ver con el odio tiene que ver con el crimen tiene que ver con planteamientos ajenos a la humanidad como el fascismo como el racismo pero la política es justamente esto que tú y yo estamos haciendo en este momento o lo que uno eventualmente podría hacer con un adversario cuando defendiera por ejemplo el planteamiento que hacía el señor Henry Falcón de que había que entregarle imagínate tú o sea mono con una hojilla puede entregarle al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica la autonomía financiera de un país como Venezuela que además está construyendo una revolución eso es la política así es y también importantísimo Jorge pueblo de Venezuela la repolarización todo eso hay que debatirlo en profundidad porque hay gente que todavía piensa y sobre todo en los sectores de los indiferentes en algunos sectores de la oposición que uno puede decir que son como más honestos que tienen como la cabeza mejor situada sobre los hombros pero piensan que cuando se habla de repolarización es plantear división porque la gente tiene la idea que es un polo para la izquierda y un polo para la derecha en política no es eso es todo lo contrario la repolarización es lo que dice Chávez es para y tú lo mencionabas ahora gente de la oposición con la que hay que seguir trabajando los indiferentes que las encuestas más honestas digamos que se realizan en el país llevan ese sector o han reportado en estos últimos procesos que se acerca al 30% si pero fíjate que hay un elemento interesante reciente muy reciente no sabemos si eso va a volver a reproducirse tienes razón se está acercando al 30% pero después de la elección del 20 de mayo todas las mediciones serias más allá de las encuestas estas que a veces publican por los medios de comunicación todas las mediciones serias señalan que los indiferentes han bajado mucho eso puede ser por dos razones uno porque es una consecuencia directa del evento electoral siempre después de los eventos electorales hay una repolarización del país o dos que ciertamente frente a la agresión que está sufriendo Venezuela ahorita cabe mucho a esa frase tan común de que no puedo quedar indiferente frente sí hay gente que debe estar rectificando correcto y precisamente a eso era lo que me estaba refiriendo pero que son sectores en los que nosotros tenemos el deber el enorme compromiso de trabajar muy duro para seguir creando conciencia porque sin duda en ese porcentaje tan importante de indiferentes para seguirlos llamando así hay que tener en cuenta para esa repolitización esa repolarización de la que nos habla Chávez que durante todos estos años a pesar de tantos ataques a pesar de las dificultades que nos han sembrado es gente que no ha decidido venirse a apoyar a la revolución pero no han apoyado tampoco a la oposición y ahí tendríamos que hacer una autocrítica también exacto no tenemos a veces la mala costumbre de hablarnos a nosotros mismos y de tratar de convencer a los ya convencidos eso es mucho más fácil que ver por qué razón muchas personas con las que compartimos las ideas nacionales aquello que decía Augusto Mijares que tanto nos recordó Chávez en su testamento político del 8 de diciembre sentir a la patria hasta en las vísceras el planteamiento de la independencia nacional la soberanía la autodeterminación la necesidad de la existencia de un estado protector mucha gente que comparte con nosotros esta cosmovisión de nuestra realidad social política y económica a veces siente que no les llegamos a veces siente que no les hablamos y ahorita está es un momento estelar porque está vivo el debate desde el 4 de junio hasta el 28 de julio es decir ya el congreso está ya el congreso del partido existe desde hoy que fue decretado así por el presidente del partido de Nicolás Maduro y precisamente desde mi punto de vista y por eso lo estaba mencionando y siento que tú lo compartes conmigo es a lo que Chávez llama la repolarización completamente no es división es todo lo contrario es buscar dentro de la de la repolarización la reunificación del país y que entonces los indiferentes terminen de venirse a apoyar la revolución porque tenemos argumentos suficientes para seguir mostrando que este es el camino vamos rápidamente a ver el cuarto video en la voz de Chávez cuidemos la conciencia comprometámonos muchos más mucho más en la batalla como yo decía ahí en el balcón la batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenaza perenne la corrupción la ineficiencia el burocratismo la falta de cultura y de conciencia son viejas rémoras que perviven nosotros estamos llamados a derrotarlas y a echarlas y a construir de verdad una sociedad nueva y buena la sociedad socialista pero eso hay que hacerlo hoy eso no es para mañana es hoy cada uno de ustedes cada una de ustedes comencemos por nosotros mismos ¿por qué tú te vas a agarrar un Bolívar que no es tuyo? ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué tú vas a hacer negocios con la burguesía y a repartirte una tajada? ¿no ves que estás traicionando un pueblo traicionando una esperanza traicionando a los que murieron en este camino ¿por qué yo llego aquí? ¿por qué? y con el amor del pueblo de inmediato llegan los papeles Chávez que soy una mujer que tengo seis hijos y no tengo casa ¿por qué? no hay quien atienda a esa mujer tiene que ser Chávez que la atienda ¿cómo es eso? ¿dónde están las estructuras intermedias? ¿dónde están? ¿por qué no llegan hasta allá? hasta la última esquina hasta el último rincón ¿por qué no llegamos hasta allá? ¿por qué tiene que venir la mujer aquí y la hermana a llorar y a aferrarse a mi mano Chávez ayúdame que no tengo cómo vivir ¿por qué? eso tiene que seguir siendo así Chávez febrero 2009 como si lo estuviese diciendo ahora mismo y se relaciona con una de las líneas estratégicas que acaba de lanzar el presidente reelecto Nicolás Maduro la lucha contra la corrupción y detrás y detrás de eso está la ineficiencia el burocratismo y por tanto la lucha nuestra que debemos seguir librando con mucha fuerza digo yo aquí Jorge y pueblo de Venezuela para poder seguir elevando la conciencia de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y más allá de los compatriotas del gran polo patriótico de los movimientos sociales y del pueblo en general porque sabemos que en definitiva todo eso tiene que ver con la conciencia que necesita el hombre nuevo o la mujer nueva que decía parafraseando al Che Guevara yo creo que así como el pueblo de Venezuela le dio una lección a estos sectores violentos de la derecha que promueven golpes de Estado que promueven salidas extraconstitucionales y así como le dio una lección también al mundo entero acerca de la robustez de la democracia venezolana creo que también nos está dando una lección a nosotros a quienes tenemos tareas de coordinación y de acción en la revolución bolivariana no le podemos fallar a ese pueblo que de manera amorosa ha ratificado su confianza en la revolución bolivariana y su confianza en la conducción de este proceso en manos del presidente Nicolás Maduro creo que este es un momento donde tenemos que profundizar no solamente todo lo que has planteado de una manera muy certera referente a la crítica a acabar ya con la ineficiencia con el burocratismo un combate aún más profundo contra la corrupción a pesar de que todo hay que decirlo si algo ha caracterizado a esta revolución bolivariana y al gobierno del presidente Maduro ha sido un combate cuerpo a cuerpo contra la corrupción más allá de incluso de consideraciones que en el pasado pueden haber pensado en la cuarta república que hay que tapar este caso hay que tapar este otro caso en la revolución bolivariana eso no ha sido así ni con el comandante Chávez ni con el presidente Nicolás Maduro pero también la elección que el pueblo de Venezuela nos está dando en el sentido de que esta vez no podemos fallar esta vez los papelitos siempre tienen que estar contestados y esta vez además todas las propuestas que han sido llevadas para la construcción de un plan y de una de la construcción de una realidad entre el 2019 y el 2025 sea la razón por la cual el pueblo continúe confiando en la revolución bolivariana y es muy importante Jorge pueblo de Venezuela me parece a mí mi opinión muy particular que nosotros debemos seguir oyendo a Chávez como lo estamos oyendo en este programa a la voz de Chávez para seguir sintiendo esa pasión como nos está diciendo Chávez como nos sigue llamando la atención podemos decir pero nosotros que lo conocimos de cerca muy de cerca sabemos que era su manera de tratar de inyectarnos a todos a todo el pueblo de Venezuela inyectarnos esa pasión para que hiciésemos lo que realmente tenemos que hacer insuflado del fuego sagrado así es bueno compatriotas hemos llegado al final le damos las gracias a la dirección del canal porque nos hemos pasado ocho minutos no hay casi diez minutos y fue una después de la conducta me reclama a mí fue una concesión no no hay hay una concesión es una concesión especial que agradecemos sobremanera y estamos seguros que quien más agradece es el pueblo de Venezuela nuestros oyentes seguimos posicionando la etiqueta reimpulsando el socialismo y recuerden compañeros compañeras que los martes a las siete de la noche transmiten este programa se retransmite el programa de hoy por Alba Ciudad 96.3 FM ha sido un buen programa después de la gran victoria del 20 de mayo estamos conscientes de las grandes tareas que tenemos por delante gracias Jorge por estar aquí con nosotros por tus reflexiones que nos sirven a todos y a todas para ese debate para seguir rectificando y para avanzar a pasos agigantados en la construcción en el reimpulso de nuestro socialismo viviremos y venceremos hasta la próxima semana el instituto de altos estudios del pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó la voz de Chávez chau 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 ¡Suscríbete al canal!